...hemos escogido una de las rutas de senderismo... ...más espectaculares de Andalucía... ...que además es conocida y reconocida por su historia... ...y por su belleza en toda Europa... ...visitamos ya el corazón geográfico de nuestra tierra. Llegamos en tren hasta la mágica estación de ferrocarril... ...El Chorro Caminito del Rey... ...en esta barriada del municipio de Álora... ...punto de la provincia de Málaga... ...en el que confluyen dos comarcas... ...la del Guadalhorce y la del Guadalteba... ...venimos buscando al igual que estos jóvenes senderistas... ...alojados en el complejo turístico rural, La Garganta... ...disfrutar de un entorno único y especial... ...en pleno contacto con la naturaleza... ...los pillamos recién levantados... ...recogiendo las mochilas... ...preparando la ruta de hoy... ...en su confortable apartamento para cuatro... ...que durante estos días... ...es para ellos lugar de reposo y centro logístico. Buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos al Chorro. Hola. Desde este alojamiento con encanto y con solera... ...con maravillosas vistas sobre el pantano del Chorro... ...nuestros protagonistas, procedentes de Galicia... ...Zaragoza, Granada y Málaga... ...andan organizando su completo programa... ...de visitas turísticas por toda la zona. Organizamos actividades de multiaventura... ...bicicleta, de montaña, senderismo, parapente... ...escalada, rappel... ...sobre todo es muy importante en la zona... ...todo el tema de escalada... ...aproximadamente es la... ...tenemos unas 1500 vías de escalada deportiva... ...y es la principal zona de escalada del sur de Europa... ...y ya con la estrella que tenemos... ...que es el Camino del Rey... ...pues la verdad es que... ...viene gente de todo el mundo... ...desde chinos a indios, belgas, de Canadá, Estados Unidos... ...viene gente de cualquier rincón del planeta... ...a disfrutar del entorno". Nada mejor que estrenar la jornada... ...con un reconfortante desayuno en la terraza del complejo... ...Iria, Diana, Esther, Ángel y Germán... ...disfrutan sobre la mesa de ricos productos de la zona... ...como las naranjas o el tomate ecológico del Guadalhorce... ...el pan cateto de Álora... ...y el aceite de oliva virgen extra de gran calidad... ...con el sello del Valle de Abdalají... ...ingredientes que conforman un completo desayuno... ...todo un lujo para los sentidos... ...y para comenzar la jornada con salud. "...desde luego, sobre todo si empezamos en un sitio como este... ...y sobre todo si aprovechamos los recursos de la tierra... ...un buen desayuno debe de incluir... ...hidratos de carbono, proteínas, lácteos y frutas... ...también aprovechando las ventajas del entorno... ...porque la vida al aire libre, aparte del bienestar físico... ...nos proporciona bienestar espiritual... ...el estrés es causa de muchas de las enfermedades cardiovasculares... ...que se padecen hoy en día... ...y al fin y al cabo pues se trata de estar más sano... ...y ser más feliz". Con las pilas bien cargadas y con muchas ganas de aventura y de fuertes emociones... ...nos adentramos en el desfiladero de los Gaitanes... ...y nos acercamos hasta el acceso sur del popular Caminito del Rey... ...estamos sin duda en uno de los enclaves más especiales y singulares... ...de la provincia de Málaga, de Andalucía y de toda España... ...se trata de un lugar conocido y admirado en todo el mundo... ...para el que nos preparan adecuadamente en la caseta de control... ...dotándonos de casco de seguridad. "...lo más importante desde que empecemos hasta que salgamos... ...totalmente prohibido fumar ¿vale?... ...lo segundo quizá más importante sería el tema de los cascos... ...lo llevamos puesto tanto en pasarela como en sendero... ...porque esto es una zona viva, esto es una falla... ...y los desprendimientos son algo natural y constante". Comenzamos el recorrido de la mano de Germán... ...nuestro guía de la empresa de turismo activo Indian Sport... ...que conoce bien este peculiar trazado... ...en el que debemos extremar precauciones... ...aquí no vale bajar la guardia. "...el desfiladero de los Gaitanes, el Caminito del Rey... ...se está convirtiendo en el monumento natural... ...más visitado internacionalmente... ...está creando tal expectación... ...que hay una media de visitantes de 1200 al día... "...se han hecho varias películas... ...como por ejemplo la del coronel Von Ryan... ...en la que sale Frank Sinatra... ...y el puente de San Luis Rey". Este camino de cine se construyó a principios del siglo XX... ...era un precario trazado, una vía de servicio adosada a la roca... ...que ayudó en las tareas de mantenimiento del canal de agua... ...elemento importante de la obra de ingeniería... ...llevada a cabo en la zona... ...para la producción de electricidad... ...en 1901 se iniciaron las obras del canal... ...junto con una pasarela de servicio para operarios y vigilantes... ...las espectaculares obras culminaron en 1905... ...y la empresa hidroeléctrica El Chorro... ...inició la producción de energía... ...sin embargo, lo que más llamó la atención... ...fue la pasarela colgada a 100 metros... ...sobre el impresionante desfiladero... ...fue bautizado con el nombre de Los Balconcillos... ...en 1953, el camino adquirió su nombre definitivo... ...tal y como hoy lo conocemos... ...en memoria de la visita del rey Alfonso XIII... ...al Pantano del Chorro en 1921. El Pantano del Chorro... ...cuya capacidad alcanza cerca de 100 millones de metros cúbicos... ...está situado en el río Turón... ...afluente del Guadalhorce... ...y en un lugar de agreste y pintoresca belleza. Por su grave deterioro, en el año 2000... ...se prohibió la entrada al Caminito... ...por motivos de seguridad... ...en 2015, tras su restauración... ...vuelve a estar abierto al público... ...envuelto en la máxima expectación internacional. Venimos de Quebec, Canadá... ...hemos venido con frecuencia a Málaga... ...durante los últimos cuatro años... ...porque responde a nuestras expectativas turísticas... ...y climatológicas... ...aquí hace un tiempo extraordinario... ...y es de una tierra de belleza extraordinaria. Somos de Alemania, Hamburgo y Bremen... ...estamos aquí por la primera vez... ...es un camino fascinante, es adrenalina pura. Con la sensación de estar flotando... ...avanzamos por pasarelas de madera adosadas a la roca... ...un paisaje sobrecogedor con paredes verticales... ...de más de 100 metros de altura... ...el trazado no es apto... ...para los que padecen vértigo. Efectivamente, el vértigo conocido como también... ...vértigo de altura o acrofobia... ...es una patología... ...que afecta al 20% de la población... ...principalmente se manifiesta... ...por una situación de mareo, sudoración... ...incluso taquicardia... ...y como máximo exponente... ...una crisis de pánico... ...son situaciones donde estamos acostumbrados... ...a diario a hacer rescate en este paraje... ...y es importante mantener la calma... ...para poder ayudar a estas personas". A lo largo de los 7 kilómetros... ...700 metros del Caminito... ...todas y cada una de las piezas de madera... ...y anclajes metálicos taladrados a la roca... ...garantizan nuestra seguridad. En realidad se trata de una ruta corta y sencilla... ...eso sí, en medio de un paisaje... ...sencillamente espectacular... ...en caso de que el viento siguiera soplando... ...más y más fuerte... ...hasta alcanzar los 50 kilómetros hora... ...el Caminito... ...cortaría el paso por motivos... ...evidentemente de seguridad... ...estamos atravesando el Puente Colgante... ...uno de los puntos más emblemáticos... ...y más atractivos de esta ruta. Tantas fuertes emociones despiertan el apetito... ...así que hacemos un alto en el camino... ...y aprovechamos para sacar los bocatas... ...y alguna que otra pieza de fruta... ...mayores y pequeños se quedan extasiados... ...contemplando el paisaje desde las alturas. Lo que más me ha gustado ha sido que no he tenido vértigo... ...y me lo he pasado muy bien. Pues, hablando de vértigo... ...llegamos a este especial punto del trazado... ...un balcón construido sobre suelo de vidrio... ...que nos permite ver bajo nuestros pies... ...la gran caída del desfiladero... ...toda una atracción turística... ...dentro del recorrido. De uno de los ejercicios... ...que son desde el punto de vista cardiovascular... ...y osteomuscular... ...más saludable... ...que es el caminar... ...para ello... ...vamos a ir protegidos... ...tanto para el sol... ...como... ...con una gorra y unas gafas... ...como por supuesto vamos a llevar... ...un calzado adecuado... ...que tenga una suela adherente... ...y que esté bien sujeto al tobillo... ...para evitar accidentes... ...como esguince de tobillo y rodilla... ...también es importante llevar una ropa cómoda... ...ajustada, que no nos ponga trabas al andar... ...se recomienda... ...no llevar más de un 10%... ...del peso corporal... ...en la mochila... ...queremos decir que si por ejemplo pesamos 70 kilos... ...no se deben de llevar más de 7 kilos en la mochila... ...otra cosa interesante... ...sería antes de empezar el camino... ...a estirar... ...a calentar un poco... ...para prevenir lesiones musculares". Como un tesoro del mar... ...u océano de Tetis... ...que hace millones de años bañaba este lugar... ...luce hoy el atractivo fósil de Ammonites... ...que ha quedado sellado en la roca... ...casi como si de una obra de arte se tratara. Como curiosidad comentaros que el desfiladero de los Gaitanes... ...en sus inicios fue un acantilado marino... ...gracias a la acción del antiguo océano que había aquí... ...iba rompiendo, socavando... ...con esa acción fuerte de las olas... ...fue abriendo camino... ...y se fue formando el acantilado... ...después el río, el Guadalhorce... ...terminó de erosionar... ...y de formar este impresionante cañón desfiladero". Recorremos el último tramo del Caminito... ...descubriendo la belleza del desfiladero de Gaitanejos... ...con salida al Valle del Hoyo... ...y nos vamos acercando a buen paso... ...hasta el acceso norte de Ardales... ...envueltos por un per de paisaje menos escarpado... ...y con presencia de agua en puntos como este... ...conocido popularmente con el nombre de Charca de la Rana. "...una maravilla, muy recomendable, muy bonito, estupendo". Claro que en Indian Sport... ...aún nos tienen preparada otra sorpresa... ...a orillas del pantano o embalse del Chorro... ...entre Pinares... ...en el Camping Parque de Ardales... ...cerramos la jornada poniendo a prueba... ...nuestra puntería y concentración... ...en el tiro con arco. "...el brazo izquierdo recuerda... ...estirado". La evidencia más temprana de tiro con arco... ...data de hace más de 50.000 años... ...es por tanto considerado el deporte más antiguo... ...praticado por el hombre... ...según el libro de récord Guinness... ...el arco y la flecha eran en la prehistoria... ...usados como armas de caza y a partir de la Edad Media... ...también como armas bélicas... ...es decir, no tenían un uso deportivo... ...como el que hoy le damos. "...el tiro con arco nos va a divertir principalmente... ...y nos va a suponer también un desafío personal... ...es un deporte que se puede practicar... ...prácticamente a cualquier edad... ...con casi todas las condiciones físicas... ...aparte hay una cosa que yo destacaría... ...sobre todo en niños y adolescentes... ...les va a ayudar al autocontrol... ...y a la capacidad de concentración". Las aguas azules casi verdes... ...de este bello pantano del chorro... ...son el escenario perfecto... ...para despedir de una forma tranquila... ...nuestra divertida jornada con sabor de aventura... ...sin duda, una saludable jornada... ...de altura plagada de emociones... ...la que hoy hemos vivido... ...en el corazón de Andalucía. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!